¡Suscríbete al canal! 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 Y en el de Kaiba está casi similar, un poco más por ser una rareza más alta que es la Secret Rare. 9 dólares, no está nada mal, espero que en el transcurso de la semana que va saliendo el producto, baja los 5 o 7 dólares, fácil que se mantienen 6, que no es mal precio para esta carta que también hubo un momento que se mantuvo entre esos precios. Es una carta que más que todo tiene un nombre grabado ahí, True Draco, que es el que más le saca provecho y el que más lo usa. A mí en lo particular no me gusta mucho este tipo de temática de deck y algunos deck antiguos lo utilizaban. Luego uno de los repins también esperados es el Hold Red Archive. Y esto lo digo como esperado porque de verdad era fácil de conseguir. Yo he tenido esta carta varias veces, pero las he vendido, las he vendido barato. Y de ahí ha subido horriblemente. En este caso está a 13 dólares, 12.99, me parece más o menos. Pienso que va a bajarse, mantener a los 10 dólares. Normalmente estos monstruos sincros, como sucedió con el Omega, con el Crystal Wind, se mantenieron en los 10 dólares, un poquito menos. Y si vemos el de High Spear Riders, estaba entre los 36 a 24 dólares cuando ya se anunció su reprim. Pues cuando estuvo en su alza estaba casi los 50 dólares. Esto es sorprendente para una carta que yo de verdad no le eché mucha porra. Se los digo con todo y he tenido varios de estos. Y Evelyn Match, que es una carta que yo busco, que no tengo, que no he utilizado. O sea, me la han prestado. Yo pensé que iba a ser más económica, más factible para el pueblo. Pero igual está a 17.99, o sea, 18. Si vamos a ver cuánto está Megatink, ronda entre los 19 y 23 dólares. O sea, están casi ahí dos dólares de diferencia. Y de Secret Rate de 26 a 19. O sea, no hay mucha diferencia en los dos Secrets. Pero en el Ultra la diferencia son de 3 dólares, 4 dólares. Si ponemos, si restamos un poco lo que puede ser el fin de semana cuando ya vaya a salir. Supongo que se restará algo a 15 dólares o la demanda. Yo pienso que puede llegar a los 15, pero hay que ver cómo va la demanda. Y como hemos visto también en lo que es Yuyo Italian. Vamos, Italian Yuyo nos sale mucho junto con el Impermanence. Que acá se ha ido al patacazo. Y Impermanence a mí me sorprende porque no pensé que iba a mantener casi su precio. 54.9, 55 dólares. Es un precio que se mantuvo casi por acá. Si nosotros vemos ahorita, la ciclo real está entre los 67 y 70 dólares. No ha bajado circunstancialmente de los 100 dólares que estuvo. Y que pase a 54, 55, más bien le veo tendencia a alza. Porque puede ser que no salga mucho. Puede ser que haya mucha demanda porque todos van a querer jugar 3. Y esto va a depender mucho de eso. En lo particular yo creo que esta carta no va a bajar. Más bien va a subir y va a ser una de las trancas de esta expansión. Por ahora esto es todo lo que ha soltado Troll. Pueden ver, voy a dejar el link en la descripción del video. O si no en un comentario del video. Donde ustedes van a poder ver a Troll y van a poder ver los precios. Recuerden que es una semana antes. Pero es para darnos un panorama de lo que podamos ver. No te olvides de suscribirte, activar las campanillas. No te olvides de suscribirte.